Desde la Secretaría de Hacienda con el Grupo Anticontrabando procedemos el día de hoy a hacer la destrucción de mercancía incautada por adulteración y contrabando de licores, cerveza y cigarrillo. Esta mercancía que se está cargando actualmente tiene un valor aproximado de 120 millones de pesos y defraudó las arcas del Departamento de Caldas en una cifra aproximada de 50 millones de pesos. Desde la Secretaría de Hacienda seguiremos siendo implacables en la lucha contra la adulteración y contrabando de licores, cervezas y cigarrillos.